San Tropez es una localidad y comuna francesa ubicada en el departamento de bar en la región de Provenza Alpes Costa Azul. Es uno de los centros turísticos más importantes del lugar y es que su paisaje, sus calles, su mar y en sí toda la ciudad son un espectáculo. San Tropez es un ejemplo de esos paraísos creados para sostener una industria mucho más grande que el gran pueblo de 5.600 habitantes situados entre Toulon y San Rafael. Este lugar especial se popularizó a partir de los años 50 gracias al cine, convirtiéndose en uno de los centros de referencia del turismo de lujo, primero por la afluencia generosa de artistas y después por ser la residencia del jet set europeo y norteamericano que buscan la autenticidad provenzal. Adulado por la gente adinerada, refugio de yates y con villas y palacetes que pertenecen a jeques multimillonarios, actores de cine y futbolistas, San Tropez es lujo y lujo sobre lujo, de hecho es ícono de las vacaciones glamurosas por excelencia. Sus playas de arena blanca, fragmentos de coral, bahías y algunas reconocidas por ser el hogar de pescadores son un espectáculo y sin embargo San Tropez ofrece variedad en cuanto al turismo, pues recorrer sus calles llenas de monumentos, edificios históricos, cafés de lujos, restaurantes con la mejor gastronomía francesa y boutiques con lo último en moda, también será igualmente placentero.